¿Cómo es tu nombre? Vanessa Centeno Vanessa, contame un poco cómo surge la idea de Sonic y cómo fue el proceso Hola, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque a partir de que, bueno, que tuvimos la idea desde el Zenin pero los que estuvieron trabajando mucho tiempo son los jóvenes los jóvenes de un grupo que participa en el centro integrador número 5 de la municipalidad ellos estuvieron más de 20 días trabajando para hacer lo que se ve en imágenes así que estamos muy contentos, muy contentos de los resultados y a la gente también le gusta así que estamos súper felices de que el trabajo se vea reflejado de los jóvenes hacia la gente ¿Vos sabés que en la transmisión hay mucha gente de San Juan, de Formosa, de Negoza? No solo es en la Grupo, en Buenos Aires, en distintos grupos todos muy sorprendidos por el Sonic, muy contentos, aspirando a los otros ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo cuando una persona que está fuera del grupo quizás que trabajó te dice, qué linda carroza para mí puede llegar a ser la ganadora del Che? ¿Qué es el tipo? No, nosotros estamos súper orgullosos de lo que estamos presentando orgullosos porque fue realmente hecho a pulmón a pulmón, con donaciones de la gente, de muchos vecinos, de comercios también pero bueno, la mano de obra es de los jóvenes que están arriba del camión y bueno, el esfuerzo es de ellos, nosotros sí ayudamos desde nuestro centro integrador y acompañamos, pero ellos hicieron todo el trabajo realmente y bueno, felices, felices de que sean parte de nuestro centro integrador Felices y agradecidos Vos sabés que es una, no solo de las más llamativas de la noche sino que yo también voy hablando uno por uno con todos y también hay que pensar que a pesar de divertirnos y de haber pasado un gran proceso por esto es un concurso ¿Es qué? Es un concurso, ¿cómo lo vivís desde esa parte? No deja de ser una competencia, vienen a divertirse ¿Cuáles son las expectativas en torno a las carrozas como concurso? Bueno, ojalá que nosotros, bueno, si no salimos primero, salimos del mundo o sea, ojalá, ojalá que sea así pero nosotros queríamos participar La última carroza que presentó el centro integrador fue en el 2004, la última y esta es la segunda en el centro integrador ¿No te acordás cómo salió en 2004? No, ni idea, porque yo soy jefa del CENINA ahora actualmente pero en ese entonces ellos ganaron también Bueno, porque no puede ser esta noche Ojalá, ojalá ¿Me reiterás tu nombre entonces? Vanessa Sotero, la jefa del centro integrador número 7 Vanessa, lo mejor para esta noche y vos sabés que nos acabamos de crear una cámara porque dicen que, haciendo la relación, ¿no? El color azul de la opinión, el Sonic que es azul dicen que tocar el micrófono de la opinión trae suerte ¿En serio? Si es así, no te toca Ahí está, ahí está Bueno, muchas gracias No, gracias a usted